Mortadelo y Filemón contra Jimmy Eloquaz Hoy es un gran día Porque yo, Mortadelo y Filemón Los agentes más divertidos Ya están en México en una misión muy especial Luchar contra mí, contra mí luchar Jimmy Eloquaz La aventura animada sobre dos agentes Que no dan una Mortadelo y Filemón contra Jimmy Eloquaz Próximamente solo en cines